Hola, soy Benjamín Muñoz y el taller para mí me pareció bastante divertido e interesante. Bueno, aprendí muchas cosas sobre más que nada periodismo y también como cosas de grabación. Mi video favorito fue el de TVN, ya que fue una experiencia súper bonita visitar un canal tan grande como ese. Hola, soy Bastián Picardo, el primero A, y el taller me pareció una experiencia muy grata, ya que me hizo crecer como persona y como alumno. Yo en este taller aprendí a ver tipos de ángulos de cámaras y a tener mayor personalidad. Mi video favorito fue el del Día del Profesor, ya que les dimos gracias a los profesores, ya que son parte fundamental de nuestra enseñanza. Hola, soy Natalia Reza y el taller me pareció entretenido y divertido y me ayudó a sacar habilidades que tenía. La ayudé a mi mamá a través del taller a grabar en horizontal y que grabes en flash para cuando hago presentaciones y esas cosas. Mi video favorito fue la vida saludable porque es ideal para poder tener buena vida. Y el que te gusta porque todos somos diferentes y no sabemos los gustos de los demás y juzgamos por ellos. Hola, soy Bastián Aventaño y el taller me pareció muy divertido, ya que nos enseñaron muchas cosas, además nos daban cierta libertad, así que era muy entretenido. Aprendí sobre los distintos tipos de ángulos que hay para tantos fotos o grabar y también distintos planos. Mi video favorito del taller fue la visita a los bomberos, ya que nos enseñaron todo lo que hay detrás de ser un bombero. Soy Oliver González y el taller me pareció interesante y me agradó todo lo que hicimos en él. Más cómo se graba en entrevistas y en medios audiovisuales. Mi video favorito fue el de ¿qué quiero ser? porque ver todo lo que uno planea en el futuro y que uno se esfuerza para llegar a eso, me gustó la idea de hacerlo.